Gracias, Errol. Buenas tardes. Un poquito de paciencia, estoy un poquito mal de salud. Sacamos un comunicado y tal vez vamos a hacer llegar una copia. Como todos ustedes saben, el día 10 de febrero del 2015 comenzaron formalmente las audiencias de ley ante el 15 juez 13º de Procesos Penales Federales, con sede en el Regreso del Sur. Voy a leer un pequeño comunicado. Muchos de ustedes no tienen conocimiento de la acusación en concreto, de las palabras textuales, de los elementos de inteligencia, una de las cuales se necesita la autofundación, una de las cuales se les inicia una revisión previa. Voy a tratar de resumir el comunicado que les vamos a dar copia. Este comunicado se incluye en las declaraciones ministeriales de los elementos, es decir, quiénes los acusan y por qué los acusan. Las palabras textuales de los elementos de inteligencia que los acusan, las palabras textuales en relación a las declaraciones de Brian y Aquilín en el Ministerio Público, y introducimos en este texto unas pequeñas contradicciones en las que incurrieron los elementos en la audiencia del día 10 de febrero del 2015, que tuvo verificativo la ampliación de declaración de los denunciantes. Hay algo importante. Tanto la defensa como los golpes procesados, nos dimos cuenta que los mismos elementos que someten a los estudiantes, quienes los detienen, quienes los secuestran, no son los mismos elementos que los denuncian. Ellos se dan cuenta que no son los mismos elementos hasta el día 10 de febrero del año 2015, precisamente la rejilla de prácticas en el Reconso de Sur, al observarlos. Estos elementos son los mismos que los denuncian, pero no son los mismos que los detienen. Hay que ser hincapié en eso, porque el Estado monta un operativo entre 25 y 30 personas para detenerlos. En este sentido vemos que el Estado innova, porque dos de los elementos denunciantes son licenciados en Derecho. La denunciante Lidia Sara Terrega y Luis Alberto Castillo Gordillo, son elementos del área de inteligencia de la Policía Federal. El tercer elemento es José Mutil González, es licenciado en Administración. Entonces voy a tratar de ser breve, independientemente de esto, aquí está el comunicado. Los vamos a hacer llegar. Y bueno, al efecto de poder comprender la dimensión de la fabricación de dicho delito, nos permitimos centrar a la dimensión pública en dar a conocer las declaraciones ministeriales de los elementos de inteligencia. Básicamente, la que ahora sabemos que es licenciada en Derecho, Lidia Sara Terrega, en su declaración ministerial acusó a los muchachos de haberla robado el día 15 de noviembre de 2014 a las 14.45 horas. Precisamente la unidad Fraiser Bando, Teresa de Fer y la unidad Francisco del Paso y Troncoso. Ellos argumentan que estaban realizando labores de prevención del delito. Aquí hay algo importante. La normatividad que rige la Policía Federal, sus funciones específicas, se encuentran reglamentadas en la Ley de la Policía Federal. Y de manera específica, en el área de operaciones encubiertas, es el artículo 22 del reglamento de la Policía Federal. El artículo 22, en ninguna de sus fracciones establece, como facultades de los elementos, el que estén realizando labores de prevención del delito. Las labores de prevención del delito las realiza precisamente la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. En áreas precisamente en donde tiene que operar la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, no la Policía Federal. Un testigo de los hechos es compañero de Lidia, precisamente Luis Alberto Castillo Bordillo. Él refiere precisamente que el día 15 de noviembre del año 2015, se encuentra terminando de comer con su compañero José Montiel, y es donde le dan alcance a la compañera Lidia Sara Terreba. Ahora, esto está en el documento que les vamos a hacer mirar. Quiero hacer ahorita lectura, voy a dar lectura de las contradicciones más parpagas que nosotros encontramos. Esto es en ampliación y declaración. Nosotros convocamos a la conferencia de prensa el día de hoy porque no teníamos las actas de las ampliaciones de declaración, ni tenemos el acta de la ampliación y ratificación del oficio del jefe de los policías federales, que esta audiencia se verificó el día 16 de febrero del año 2015. Entonces, voy a dar lectura. La denunciante Lidia Sara Terreba afirmó haber comido pesadillas de las 14 horas a las 14.40, en unos puestos de comida sobre la avenida Freservando. No hay puestos de comida sobre la avenida Freservando. Donde había puestos de comida es en la plaza, que está en la paranza conduciendo la temporada navideña. Ella refiere que sus compañeros, Montiel y Bordillo, llegaron corriendo a auxiliarla, y dice que no se percató que les hayan hecho una revisión a los estudiantes. Pero después refirió que ella no les hizo ninguna revisión, y tampoco sus compañeros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabían que llevaban cuchillos? El elemento de inteligencia confesó haber usado el automóvil Chevy Gris para subir a Brian Reyes y trasladarlo a la agencia del Ministerio Público. Y el elemento de inteligencia confesó haber subido a Jacqueline Selena Santana López en un taxi del Distrito Federal. Refiere que desde ese momento de la detención, hasta que son puestos a disposición del Ministerio Público, transcurreron 15 minutos. Y a preguntas de la defensa, en el sentido de a qué hora fueron las puestos a disposición del Ministerio Público, ella refiere que a las 3.40, es decir, casi una hora después de que son puestos a disposición, caminando del lugar de los hechos hasta la discusión del Ministerio Carrata, se hacen 5 minutos, caminando. En automóviles se hacen aproximadamente entre 8 y 15 minutos. Porque los ponen a disposición hasta las 3.40. Esto es lo que refiere Lidia. Lidia Sánchez Vega también confesó que no se percantó que sus compañeros hayan hecho alguna revisión a los estudiantes. Y tampoco ella hizo una revisión corporal, manifestándose que tampoco se percató quién puso a disposición del Ministerio Público el supuesto billete de 500 pesos que le robó Brian. La denunciante refirió que quien conducía el Chevy, es importante que quede claro, era otro elemento del área de inteligencia. Esto es, que había más elementos del área de inteligencia en la zona, curiosamente, que estaban comiendo todos al mismo tiempo. Y también refiere la elemento Lidia Sánchez Vega, que no se dio cuenta cuando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública les hace el acto, precisamente en la esquina que hace Francisco del Paso Trancorso y Lorenzo Coturino. Lo que es sintomático es que tardaron más de una hora en presentarlos al Ministerio Público. Y cuando fueron interceptados en dos ocasiones por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Instituto Federal, no los ponen a disposición de estos. Al contrario, refieren que ellos los van a llevar en el automóvil Chevy y en el automóvil taxi, para presentarlos personalmente a la agencia del Ministerio Público, cuando estaban los patrulleros presentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que debieron haber hecho jurídicamente era poder ver a ver los puestos a disposición de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. No lo hicieron así. La denunciante Lidia Salterrera refiere que en el lugar de los hechos, el Chevy ya los esperaba para pasar por ellos después de comer, precisamente en dirección hacia el sur y en la zona donde corren los hechos. Y ellos denuncian que donde fueron robados hacia dirección al norte, hacia el metro de Montezuma, y el Chevy los estaba esperando en dirección al sur. Por su parte, en la declaración, la expresión de declaración del licenciado Luis Alberto Castillo Gordillo, refirió a no saber a qué hora terminaron de comer, pero que comieron en la plaza y no recuerda el local. También manifestó que no se percató de qué denominación de monedas llevaba su compañera de Lidia Salterrera, pero que sí se percató que llevaba un billete de 500 pesos, y que en el momento en el que se percató que llevaba su billete fue cuando le estaban dando el cambio. Él jamás refiere que se había percatado que tenía el billete al momento del supuesto voto. A preguntas de la defensa, ¿en qué lugar se percató que contaba su dinero? Dijo que no recordaba el lugar exacto, pero fue donde comieron. Cabe aclarar que Lidia Salterrera manifestó que no comió con ellos. Esto consta en actas, esto consta en la declaración, en la ampliación de declaración de Lidia Salterrera, que tuvo verificativo el día 10 de febrero del 2015. Dicho elemento de inteligencia, Luis Alberto Castillo Gordillo argumentó que el cuchillo que portaba el rey Rodríguez, lo puso en el suelo, y después afirmó no recordar qué sucedió con el cuchillo que portaba Jaqueline Santana López. Y después afirmó este elemento que Alberto Castillo, haber embalado él los cuchillos y que él los puso a disposición del Ministerio Público, y que para ello compraron un kit de embalaje consistente en una bolsa cifro en guantes, y que la persona que les dio ese kit de embalaje fue su superior jerárquico en ese entonces, el jefe Monjaras. Dicho elemento de inteligencia, refiere que caché junto con su compañero José Montiel a Brian Reyes, pero al ser cuestionado a planetas de la defensa, sobre si tuvo en sus manos el billete de 500 pesos, refiere que no lo tuvo, y tampoco se percató que su compañero lo haya tenido. El elemento de inteligencia, José Alberto Gordillo, refiere que el chefe en el que fue subido Brian Reyes fue abordado precisamente entre las 14.30 y las 14.40 horas, esto es antes de que aconteciera el robo, y que no me recordaba el área en la que estaba escrita el elemento que conducía el chefe. Esto acredita que se trató de todo un operativo montado para secuestrar a los estudiantes. Dicho elemento de inteligencia, José Alberto Gordillo, refirió que el conductor del chefe iba a pasar por ellos, porque también estaba comiendo con ellos, y que se delató por el automóvil para recogerlos precisamente ahí abajo del puente vehicular de San Francisco de San Francisco. Y dicho elemento, cuando fue interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, le refirió que no les dijo el motivo, y que solo se identificó como Policía Federal. Esto es, que solamente sacó su credencial y les dijo que no intervinían a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Instituto Federal. Otro elemento más, que demuestra la simulación, es el relativo en la forma, por nueva de la cual aseguraron los estudiantes. Luis Alberto Gordillo le demostró inteligencia, refiere que él sometió a Abraham Reyes Rodríguez y a Aquilín Serena Santana López mediante comandos verbales. Y después refiere que Lidia Zara Terrega argumentó que llegaron corriendo para asegurar a Abraham Reyes y a Aquilín Serena. Pero después Lidia Zara Terrega le manifestó a los mismos compañeros de sus elementos que les pidió ayuda y les dijo que la estaban robando. El elemento de inteligencia refirió que sus compañeros y él comían juntos, incluyendo a Lidia Zara Terrega, pero antes Lidia Zara Terrega dijo que no había comido con ellos. Esta última, Lidia Zara Terrega, manifestó que comió sola y que no recuerda quién extrajo el billete de la bolsa de Brian. Y confesó precisamente Luis Alberto que fue Lidia Zara Terrega quien revisó a la estudiante de Aquilín Serena Santana López, cuando Lidia Zara Ter, anterior a que pasara este elemento, dijo que no le revisó a nadie. Este elemento, Luis Alberto Castillo, manifestó que no se percató que sus compañeros hayan hecho mucha remisión y tampoco se percató quien puso a disposición del fiscal los cuchillos, tal y como lo había referido Lidia Zara Terrega. Por su parte, el licenciado de la administración, José Montiel González, refiere que en el lugar de los hechos se encontraban varios compañeros de la área de inteligencia y que su compañera Lidia Zara Terrega llevaba contando un fajo de billetes. Lidia Zara Terrega dice que llevaban billetes. Luis Alberto dice que llevaban bolsas. Lidia, la buena obra, la obra, José Montiel es que llevaban fajo de billetes y que los llevaban contando en su mano. Y que precisamente su compañera Lidia Zara Ter les hizo la revisión. Cuando Lidia Zara Ter, ante el juez, declaró apercibida bajo las penas que incurren y quienes declaran con falsedad, que ella no había revisado a los muchachos. Lidia Zara Terrega, según el testimonio de José Montiel, les refirió a él y a su compañero Luis Alberto Castillo que la estaban robando, siendo sintomático que José Montiel no presenció hasta que lo manifiesta la denuncia de Lidia Zara. El elemento de inteligencia, José Montiel, refiere que el chévere en el que subieron a Bahía en Reyes es de la institución y que la manera de asegurar a los estudiantes fue mediante palabras que desistieran de lo que estaban haciendo. Y procedieron a realizarles una revisión y que se acercaron a paso apresurado. Bueno, Lidia dice que ella no los revisó, Luis Alberto Castillo dice que llegó corriendo y que mediante comandos globales sometió a los muchachos. Pero ahora José Montiel dice que les estaban haciendo una revisión y que llegaron a caminar. Entonces, es denotarse que la propia Lidia Zara Ter, dice que no se percató que sus compañeros hayan hecho alguna revisión y tampoco ella hizo una revisión personal a los estudiantes, manifestando que no se percató que sus compañeros hayan hecho dicha revisión y tampoco se percató que quien puso a disposición del fiscal los cuchillos y el billete de 500 pesos hayan sido los compañeros. Por su parte, en la audiencia de fecha 16 de febrero del 2015, el inspector en jefe, que es jerárquicamente el jefe de estos elementos de inteligencia, se llama Marcos Vicente González Mujaraz. Él refirió que la orden para que los elementos de inteligencia se encontraban en las elecciones de la delegación de Nusteno Carranza el día 15 de noviembre de 2014, fue precisamente el licenciado Irving Sejudo Martínez, quien es director general adjunto de la Dirección General de Operaciones de Infiltración. Pero lo más importante es que el citado inspector jefe Mujaraz declaró ante el juez de la causa que nunca tuvo a la vista los elementos Lidia Zárate, José Montiel y Luis Alberto Castillo Gordillo. Luis Alberto Castillo Gordillo refirió ante el juez de la causa que el propio jefe Mujaraz le entregó el kit de embalaje para guardar los cuchillos y el diente de 500 pesos. Y en audiencia del 16 de febrero el jefe Mujaraz dice que nunca le estuvo a la vista ese día, no sabemos quién mienta. Inclusive el elemento de inteligencia de Luis Alberto Castillo Gordillo refirió que dicho jefe le dio el kit de embalaje. El jefe Mujaraz también refirió que en el operativo del día 15 de noviembre del 2014 se utilizaron entre 25 y 30 elementos del área de inteligencia y que utilizan vehículos no balizados, pero que son institucionales. Es sintomático que no se encontraban realizando labores de prevención del delito, como lo refieren los denunciantes. Se trataba de un operativo perfectamente implementado, instrumentado para detener a Brian Ruiz Rodríguez y a Jacqueline Selena Santana López. Pues estos mismos refieren en sus declaraciones ministeriales que les hacían preguntas sobre sus actividades políticas. Es sintomático que la hora de la detención haya sido a las 14.45 y que nos hayan puesto a disposición del Ministerio de Tudor con una hora después. Entonces, es sintomático que los elementos que supuestamente presenciaron el hecho del robo entre ellos mismos se incurran en las decisiones. No escapa mencionar que en los autos de la causa penal 109-2014 se iba a intermitar en el tercer puesto del 13º de los penales federales con la Universidad del Reclusivo Sur. Por otro lado, hay una prueba que beneficia a los estudiantes, este licenciado va a andar más sobre ella. Se trata de un dictamen pericial en materia de la filoscopía realizado por la propia Procuraduría del Distrito Federal. Nosotros tenemos aquí nuestro poder de expediente. Quien quiera tomar la foto, unir exclusivamente al dictamen pericial, adelante. En ese dictamen pericial se acredita, según los peritos de la propia Procuraduría, que no se observaron ni revelaron huellas aparentes. Esto es, que no había huellas de Brian Reyes Rodríguez y ya que es un excelente Santana López con dos cuchillos que utilizaron supuestamente para robar a la Policía Federal Lidia Salas de Verda y tampoco había huellas en el billete de 500 pesos. Es duro para mí.